Hola, te saluda Antonio, desde aquí las playas de Cancún, y aquí tengo a mi gran maestro Paco Tellez, una persona de México, súper técnico, súper especialista, súper, pero súper, en Wordpress y en técnicas de Internet, y ha sido un gran placer con él nos conocíamos virtualmente, y aquí en Cancún, pues en carne y vivo, lo puedo tocar, es una persona que a mí me ha enseñado mucho, me ha cautapulcado a otra dimensión, algo impensable para mí tan solo hace unos meses, y gracias a él y mis otros maestros, hoy estoy aquí en Cancún, tocándome las partes, y disfrutando de una vida plena que me está dando los negocios en Internet. Y Paco, me gustaría que para mi audiencia me dieran unas palabras. ¿Cómo no? Claro que sí. Estoy yo muy emocionado de que se conoce. Se nota, se nota. Sí, sí, lo sé. Bueno, pues, estamos contentos de estar aquí, un saludo para todos los que están viendo este video. Este video es un enorme gusto conocer a Antonio. Antonio es una persona muy emotiva, muy efusivo. Lo tenemos de vecino en las habitaciones, así es que lo escuchamos cuando se levanta, con toda esa energía y ese poder que tiene. Y estar aquí juntos disfrutando no solamente de las conferencias, de los seminarios, de los alimentos. Estamos conociendo cómo dormimos, si roncamos o no roncamos. Y algo que a mí me impresiona mucho de Antonio y de su queridísima esposa es que siempre son personas con energía. Siempre están dispuestos a aprender, siempre están dispuestos a escuchar, siempre están dispuestos a corregir lo que pudieran estar haciendo mal. Y aún con eso, se levantan cada mañana con energía, todos los días. Eso a mí me tiene impactado, porque cualquiera pudiera decir que a la edad de ese hombre, a la edad de su mujer, ya están como para retirarse. Y sin embargo, ellos no están retirándose, ellos están construyendo todavía hacia adelante y ocupando Huazanga como el negocio que está construyendo el futuro de sus propias vidas y de sus generaciones. Porque Huazanga no va a ser un negocio solamente para ellos, sino también para sus generaciones. Así es que estamos contentos de estar aquí. Antonio me ha enseñado a tener energía siempre en lo que hace. Así es que un saludo, un saludo enorme, enorme para todos ustedes. Así es. Pero es que la energía ha sido la gran suerte de encontrar el equipo Huazanga Team, donde hay cinco verdaderos maestros que se las saben todas en Internet. Eso a mí me ha motivado, me ha cambiado la vida a 360 grados. Y te aseguro que si clicas en este enlace podrás cambiar tu vida radicalmente. Si yo lo he conseguido, que no sabía nada de Internet, tú también lo harás. Desde aquí Cancún, un fuerte abrazo de mi maestro Paco Teller y de su alumno o Padawan Antonio. Hasta otro. Un abrazo. 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 Un abrazo.